Te amo tanto, te amo tanto amor ¿Qué es tu canción favorita de las que tú has hecho? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, sería una de ellas Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en ese mundo me alejo yo de ti, baby Re contra enamorado, me encanta eso Bueno, nada, pues él es Niga va a estar con nosotros unos días en nuestro país Así que esperamos que disfruten de él, que vayan a su concierto y la pasen genial Un saludo para la gente de Viva FM Mi gente, ¿qué tal? Desde Panamá, yo soy Niga Romantic Style Y te invito a que acceses ya a www.vivafm.com.pe Y cheques todo lo que está pasando en la farándula, tú sabes, en la música por todos lados Para que tú viva la música, así es, y en Viva FM Romantic Style Flow ¡Vive tu música! Te amo tanto, te amo tanto, amo